No, la verdad, Margarita, tengo que reconocer que te juzgué mal. Eres una mujer, pues muy distinta a la que conocí en el instituto. Me da gusto que te des cuenta. Lo que pasa es que desde que entraron esas muchachitas al instituto, las cosas han cambiado. Tú has cambiado. ¿Yo? En fin, mi relación con Federico era perfecta. Y en cuanto apareció la ticía, todo se acabó. Señorita Margarita. ¿Sí? Le traigo una invitación de Federico. ¿Qué es esto? Una invitación para hoy en la noche. Dile a Federico que esta es mi respuesta. ¿Cómo ves, Abelito? No creo que le guste a Federico la respuesta. Mejor me concreto a decirle que le deje la invitación. Con permiso. Bueno, ¿y qué fue eso, eh? Una sopa de su propio chocolate para Federico. Sí, pero yo sentí algo más que una venganza. ¿Y si así fuera, te molestaría? No, para nada. Eres una mujer muy aclarativa. Tú también me gustas. Y mucho. Bueno, ¿y piensas ir con Federico? ¿Me lo vas a prohibir? No. No, para nada. ¿Cómo crees? Yo no soy nadie para prohibirte lo que hagas. Solamente es una pregunta. Si voy, me va a tratar de convencerle que regresemos. Pero por otro lado, también me encantaría saber cómo reaccionas si no voy. Sobre todo después de que Abel le diga lo que veo, porque odio se lo va a decir. Sí, ¿sabes qué? También sería muy bueno saber qué pensaría Leticia de lo nuestro. ¿Ya tengo de tragar? Oye, ¿y qué tal ves a Joaquín, eh? Ay, la verdad, muy bien. En una de esas hasta me ando olvidando de Federico. ¿Y vas a ir hoy en la noche a la invitación de Federico? Ay, no sé. Estoy tentada nada más para ver qué se le ocurrió para tratar de incontentarme. Ay, mira, te apuesto a que te va a rogar de rodillas que regreses con él y te cases, ¿eh? No, yo no estaría tan segura. Ay, la verdad, yo tampoco. Pero es más, aunque le hiciera, no lo perdonaría. Tiene que pagar muy caro lo que me hizo. No, pero también la mosca muerta de Leticia tiene que pagar lo que te hizo. Sí, porque bien que le siguió el juego a Federico. A ver, imagínate que la boda no hubiera sido falsa. Federico y Leticia ahorita serían marido y mujer. Y tú, Magui, serías la tercera en discordias. ¡Qué papelazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!